¿Es posible hacer una estimación del número de víctimas que cobrará la epidemia de COVID-19 en México? Sí es posible, le explico. El 23 de abril, Hugo López-Gatell dijo que el número total de fallecidos sería de 8 mil personas, pero hace unos días, el 27 de mayo, dijo que podrían ser hasta 30 mil. Existen modelos matemáticos con los que es posible hacer proyecciones. Estos modelos son utilizados por instituciones en todo el mundo y sus resultados son publicados en Internet. COVID-19 Projections, COVID-19 Scenarios, son algunos de ellos. COVID-19 Projections llamó la atención porque el día 3 de mayo, CNN publicó su pronóstico para Estados Unidos. COVID-19 Projections pronosticó que el día 5 de mayo se llegaría a 70 mil muertes y el 27 de mayo a 100 mil. El pronóstico de COVID-19 Projections fue inquietantemente exacto. COVID-19 Projections ha aplicado su modelo a otros países. Los resultados para México son preocupantes. Se proyectó hace algunas semanas que el 31 de mayo México rebasaría la barrera de los 10 mil muertos, como prácticamente ocurrió, y se pronostica que para el 15 de junio podrían ser más de 17 mil decesos. El 2 de julio podría romperse la barrera de los 30 mil y el número de fallecidos seguirá en ascenso y podría superar los 100 mil. COVID-19 Projections estima tres rangos. En el rango bajo, estima casi 42 mil muertes. En el rango medio, poco más de 115 mil. Estos resultados coinciden con los obtenidos por otros modelos, como la herramienta Coronavirus Scenarios de la Universidad de Basilea en Suiza. Si esperando 30 mil muertes resultan ser muchas, muchas más, las autoridades sanitarias de nuestro país podrían verse rebasadas. Todavía el viernes 29 de mayo, el presidente López Obrador insistió en que ya se domó la epidemia, que vamos muy bien y que ya se alejó el riesgo de una saturación de nuestros hospitales. También anunció la reanudación de sus giras y las autoridades sanitarias declararon el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Pensar que el peligro está superado podría resultar desastroso. Soy Venus Rey Jr. aquí en Ruiz Kili Times. ¡Suscríbete al canal!